Hola, hoy vamos a aprender un poco sobre la técnica básica de zapateado flamenco. Es muy importante saber que hay que hacer las cosas correctamente para no lastimarnos. Ustedes me van a seguir y yo lo voy explicando poco a poco. Esto es para poder tener una técnica correcta y poder avanzar. Recuerden que si queremos tener más información, hay un curso gratuito abajo en la descripción, donde pueden aprender más sobre el baile flamenco. Para la técnica de zapateado es muy importante tener la colocación del cuerpo muy derechita hacia arriba y flexionando un poco las rodillas, solo un poco. Los movimientos van a ir hacia atrás y hacia arriba. Este movimiento, este sonido se llama golpes. Los golpes pueden hacer diferentes combinaciones, como es la hoja de té. La hoja de té es un zapateado muy inicial para poder desarrollar la técnica del zapateado. En este se va a hacer un golpe con un pie, dos golpes con el otro pie y regresamos con un golpe al primer pie. Por ejemplo, cambio de pie. Si lo vemos de perfil se vería así. Y cambio de pie. Recordamos que es muy importante para aprender a zapatear y avanzar en el flamenco, aprender bien la técnica de pies, para una correcta colocación y para tener más información. Recuerda que tenemos un curso gratuito en el link de abajo en la descripción. Déjanos tus comentarios para poder resolver tus dudas y nos vemos en el próximo video.